Ya es hora de mejorar la salud, lo lograremos junto a Sillonis. Ya es hora de tener todos más agua, lo lograremos junto a Sillonis. Ya es hora de mejorar la educación, lo lograremos junto a Sillonis. Estas elecciones marcan la K, con Sillonis y Keiko lograremos que ICA mejore. Ya es hora.